Gracias a nuestros televidentes por continuar la sintonía, señores. Los chicos me quieren hoy. No, los chicos no, fui yo que te tiré el beso, eh. Ninguno, chicos, fui yo que te tiré el beso. No, no, no me engañe, no me engañe. Laura Boso, te ve bonita, Laura Boso hoy. Hoy sí te ve bella. O sea, que Laura está pasando por un proceso. Que la van a ser ya desde la Casa de los Famosos. Señores, ya vamos con la parte que nos encanta a todos. Vamos con la parte. Laura Boso, date rápido. Disfrutamos, nos despatillamos en el aire, se escucha el chismoteo, se escucha, no, perdón, el chismoteo, no, hablar de la farándula. Yo no chismoseo aquí. Así que de inmediato vámonos al ritmo de la farándula con nuestro compañero Daricho Martínez. y aquí llegué. Ay, qué bello, espérate. Este peluquín, espérate, queda así, que va, que no quiero. Dios mío. Sí, lo que pasa es que el pelo tiene ya una forma, mi estilista de, de Miami, vine y me arregló, entonces me dijo, como es, la, la vuelta. Así. ¿Y cada cuántos meses él viene a hacerte esos arreglos, Daricho? Así. No, el está aquí todavía, se va el viernes. Ah, bueno. Él vino por una semana fue solamente. Tengo que aprovecharlo, como entenderás. Claro. Y como yo te voy a aprovechar el tiempo para decirle mis redes sociales, arroba el ritmo de la farándula TV, mi cuenta de Instagram, y mi canal de YouTube, que no subo nada, no entiendo para qué yo lo digo, es al ritmo de la farándula, porque, ¿verdad? Porque tú te ríes. Ahora, Ana, yo no puedo hacer un chiste, ya se ríe. Ana, yo no puedo hacer un chiste, dime. Tú puedes hacer, no, uno, dos, tres, hay que reírse, pero el flow tuyo de hoy está muy chulito, me encanta, se ve como de viernes. Gracias, pero hoy es lunes, iniciando la semana. Iniciando la semana, esto pasó ayer, mientras la perversa iba rodando en un vehículo con unos guarimates, en el mismo, y comenzó a subir como que un live, y ella dijo, vamos a ver, vamos a hablar ahora de nuestra gente que quiere saber, ¿quién es juda aquí, eh? ¿Quién es juda? Tú no me crees. Ella dijo que es insuperable, que juda. ¿Y por qué? Porque es amiga de Karol G. Porque es amiga de Karol G, y también es amiga de Yailin, pero también ella es enemiga, supuestamente son enemigas ahora, la perversa y ella. Mira lo que dijo la perversa en este live que hizo. ¿Puedo preguntar? ¿Cuál es el amigo? ¿Qué es mi hijo? ¿La tienen alacrén? ¿No? ¿Qué es su? Dime una que te lo voy a decir por allá. ¿Puedo? ¿Con feo? No. ¿Le hizo feo? Mi gente, digan la verdad de ustedes. ¿Quién es juda? ¿Quién es juda? ¿Quién es juda? A ver, ella lo dijo. Ella dijo que no es mío, pero no. ¿Tarren? ¿Quién es juda? Las ¿Quién es juda? Tú mismo eres. A ti que te va a decir a gustar. Ahí está escuchando, este live estuvo hora y pico en el aire, y eso fue lo que yo pude agarrar. Mientras tanto, lo que ella decía de juda, de que es insuperable esto, que el otro, y metiendo al público al medio, y que mira que la gente sí habla, que sé yo, donde ella dijo de que es insuperable. ¿Qué tú opinas de eso? De esa amistad. Eso es mentira, eso ya pasó nada, porque como no está sonando, ahora la boda es de Yailin, que tengo una edición especial de Yailin. Sí, pero uno, yo pienso, Darish, que independientemente de que no sea enemiga de las dos, que no sea enemiga de las dos, uno no puede estar con Dios y con el diablo, señores. O sea, si yo soy canchanchana de Karol G, yo no puedo ser también canchanchana de Yailin. Ahora, una cosa es muy distinta, que nos reunamos. Ay, no, Ana, espérate, no, Ana, nos da cuenta la vaina ahora, porque si tú y yo tenemos problemas, Daniel no tiene problemas conmigo. No, no, mi amor. Daniel es amigo de los dos, pero Daniel no se va a meter en el problema de que te va a dejar de hablar de ti o a mí. Es que yo no estoy diciendo eso, Darish. Digo, porque tengamos problemas tú y yo, esa es mentira, es lo que nos va a meter en problemas. No hay que ser enemigos, si no es que usted no puede ser canchanchana de las dos. Somos amigos todos aquí. No, mi amor, no, mi amor, porque si yo te tengo la confianza de contarte mis cosas, ¿qué me garantiza a mí? Que como fulana es tu canchanchana, también tú no le vas a contar lo que yo te digo. Es que ella no es canchanchana de Karol G. No se puede estar con Dios y con el diablo, mi amor. Ella no es canchanchana de Karol G, pero tampoco es canchanchana de Yailin. Ahora, sí recuerdo que Yailin vivía arriba de la casa de ella, en una habitación que pagaba diez mil pesos de esos apartamenticos que tiene, todo si creo que ella la alquiló. Pero eso es una negociación. Sí, pero ahí son amigas en ese momento. Ahora, como ya ella es doña Yailin de Anuel, ahora es más canchanchana. Pero eso no significa de que ella no tenga un cariño, una amistad con Karol G. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Podemos juntarnos para hacer música, pero no podemos estar de canchanchana, o usted conmigo, o es con la otra. Ahora, déjame decirte, ella no canchanchana full de Karol G, ella nomás la conoció esa vez, en el concierto, se saludaron, y más nada. Ahora, puede ser que Polvazá se hable. No, en Colombia no se llegaron a juntar, porque recuerda que ella estaba operando, quitándose las pompis. Eso es lo que ocurrió, así que deja el chisme, que esto no estamos para esto. Vamos a cambiar la noticia, y es que, eh, recuerdan que en este momento nosotros teníamos a nuestro amigo Moza Lapara, hace unos años atrás, firmado por la disquera de Jay-Z, por Road Nation. Tú sabes que lo engavetaron. Dice y afirma nuestro amigo, Moza Lapara, en una entrevista, de que Road Nation no hizo el trabajo porque el mercado americano es el de ellos, y no es el Latinoamérica, el de lo latino. Escuchen qué fue lo que dijo él en esa entrevista. Oye, y tú tuviste con Road Nation por un tiempo, yo sé que terminaste ese contrato en febrero de este año. ¿Qué pasó? Porque es con el esposo de Beyoncé, con Jay-Z. ¿Cómo quedó todo eso? Clarice también trabajó un tiempo con ellos. Sí. Sí. Simplemente, eh, yo tenía tiempo ya pidiéndole el relief. Ellos son muy buenos trabajando, pero creo que son muy buenos trabajando en el mercado americano. Claro, todavía les falta. O sea, el lado latino. Todavía le falta un poquito. Ellos, eh, eh, tenían un equipo, pero como que no sabía. No terminaban de entenderte como artista latino y encajarte como en el mundo americano, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Entonces, no funcionaba. O sea, la compañía puede ser de quien sea. A mí lo que me importa es que funcione. Pero ustedes, ¿síste que perdieron tiempo? O, bueno, algo se aprende. Algo se gana. Algo se gana siempre, eso es verdad. Exactamente. Algo se gana y se aprende de todo. Algo se gana y se aprende de todo. Es mucha experiencia, ¿entiendes? Y al principio había alguien que sí sabía del mercado latino, eh, se llama Alex Borrero. Y luego le pidieron. Bueno, pero al principal te pregunto, oye, y tú tuviste con Road Nation, eh, por un tiempo, yo sé que terminaste ese contrato. Sí, dice Mozart la para que Road Nation no sirve, que es un disparate, que no sabe trabajar en el mercado latino y que solamente trabaja en el mercado americano para lo que le conviene. Eso dijo Mozart la para. Tú sabes perfectamente bien que lo que sepultó la carrera de Mozart la para fue esa controversia con su ex mujer, eh, Alexandra M. Y ella firma. Y ella tiene diquera. Y ella tiene diquera para que lo bajara. Eso fue lo que pasó. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que la carrera de Mozart la para. ¿Qué diablo tiene que ver Dalisa Alegría con la cosa esta de Robocó? Ay, perdón. La carrera de Mozart la para en este momento está como Jesucristo. ¿Y cómo? Él está ahora mismo, eh, ¿cómo que se le dice a esto? En términos cuando pasan los tres días de la muerte de Cristo. Resucitando. O sea, ahora está dando pasos significativos para que la gente ahora vuelva a decir, ay, Mozart, porque él sepultó su carrera en el momento que hizo las cosas de la manera errónea con la relación cuando se separó de Alexandra Mipi y se metió. Mira, que a ti te estás pagando para tu habla de Alexandra. Con las dos estaban, estaba a la vez, pero esas son cosas que supuestamente podemos decir, no podemos decir a ciencia cierta para que no nos metan una demanda aquí. Oye, Edison, Edison, mira, quien habló mal de ti fue Eta, fue Laura Bosso que te dijo. Se apuntó su carrera, no dije la mentira. Fue ella, no yo. La verdad se le dice a cualquiera. Mi amor, es mi amigo, él es mi hermano. Él no pegó un tema jamás en la vida, señores. Claro que sí, que tiene varios temas en la vida. Perdón, cuando pasó el problema con su ex mujer y con la actual, no pegó un tema jamás ni nunca. Jamás, en este momento que ya se ha enfriado, que ya la gente no está pensando en esa controversia, que ya todo el mundo está por su rumbo, es que Mozart ahora está resucitando de entre los muertos. La verdad hay que decirla. Está bien, no vamos a discutir con eso porque a mí no me están pagando para discutir contigo tampoco. A mí me están pagando para hacer este programa y el contenido. ¿Te sientes amenazado, Darío? ¿Por qué dime? No, no, porque tú no vas a meter en problemas con Edison, con mi amigo Edison. Ay, es tu amigo, Darío. Mi amigo, claro, siempre voy a su casa cuando está aquí en el país. Ay, tenole. Y degustamos un tecito, un cafecito. Tenole, ya tú has ido a la casa de la alegría, entonces. Es que Dalí, dice mi amiga antes de estar con Mozart. Ay, hombre. Por si acaso, desde el 98. Disculpa, ¿eh? Chacho, pero tú tienes tus años encima. Yo no soy ahora. Yo no soy, 42 añitos. Ay, Dios mío. Ya está, para que vea, para quitarle la duda, 42 añitos. Y en diciembre cumplo 43, ya. Listo, se te mató el perro, ya. Señores, ¿a quién le matamos el perro? Fue a nuestra amiga. Bueno, ella no es mi amiga, ni es mi hermana, porque la mamá la veo en televisión y cuando vino aquí no la pude compartir con ella. Y esta es nuestra amiga Jennifer López, el cual ella dijo ahora, luego de que ha pasado ya año y algo, concerniente a la participación que tuvieron en el Super World con Shakira. Ella decía que no quería tener ningún tipo de artista al lado, porque ella quería abrir ella sola. Ella se jartó de todo esto. Tú no me crees. Miren este material, cómo es que Jennifer López decía que no quería estar con Shakira. Ana, y a la hora de que le dicen, tú vas a tener un show de medio tiempo junto a otra colega de la música. Ay, ¿quién es? Va a tener a Shakira. Bueno, para que sea un infame que sea ella, por lo menos. Pero ella no quería tener a nadie al lado, ella quería hacerlo sola, su show de 15 minutos y obviamente ella no lo incluyó en el documental porque está Shakira en el medio. Fíjate, Daricho, que yo he escuchado también que ella lo dice más en el sentido de que en el Super Bowl. No quería a nadie al lado. Como yo no quería a nadie aquí al lado, haciéndola, farando la competencia conmigo. Un solo artista latino, o sea, en el Super Bowl es un solo artista latino, entonces las dos se sintieron incómodas porque en vez de ser una, pues estaban las dos ahí. Es como que un estrechito, entonces tú y yo no podemos ni mover las dos porque esto es para debutar un solo. Entonces, ese fue el inconveniente. No es como que ellas tuvieran inconveniente entre ellas. No, claro. Ahora, de que tuviera un buen momento esos 14 minutos en el escenario, el show fue muy bien comentado. Ahora, no entiendo por qué J-Lo no quería tener a Shakira al lado, porque Shakira también tiene su público. Que Shakira se la está llevando al diablo en ese momento, sí, y que eso la oposición, no, sí, es verdad. Pero, cómchale, manita, incluye en el documental que ahora mismo ella está pasando por un divorcio y así la da a conocer a ella mucho más y así se para un poquito el show del chisme del divorcio. Digo yo, Jennifer. Tú sabes muy bien que Jennifer lo que le puedes recomendar a ella es que se busque otro futbolista. Ah, para que veas. ¿Ella le puedes recomendar a que se busque otro futbolista? Porque es que tú sabes muy bien que Jennifer López no es de darte un consejo. Ay, perdónalo. Jennifer López es una persona radical. No, no, claro, claro. Se dejaron, me pegó cuerno, vuelvo al siguiente. Lo que pasa es que ella ya ha pasado, pues también por cuerno, porque ella ha mucho cuerno que le ha pegado. Pero tú sabes muy bien que ella pasa al siguiente, no coge trote con gente, no llora por nadie, se busca otro y que pase la parte. Lo reemplaza de una vez, cuando termine con Ben Affle ahora, me imagino que va a buscar el bailarín o a Marc Anthony de nuevo, para atrás. Yo me encantaría que sea Marc Anthony. Ese es su golpe. No, yo quiero el bailarín. Ay, no, el bailarín no me conviene, ¿verdad? Él es amiguito mío, Carpe, cuando está aquí en Punta Cuis. ¿Cuántos amigos que tú tienes, Daricho, para yo entender? Mi amor, si tú rebuscas este celular, tú vas a encontrar cosas que no te imaginas y nombres que tú dices. Y es verdad que amigo tuyo, para que sepa, manita, para que sepa. Cuidado con, cuidado con eso. Pero de estas y no tengo números, de estas y no tengo su número ni los quiero tener. Y es que Mami Jordan, pues ahora sigue remitiendo porque se celebró la boda en una de las fincas que tiene la insuperable y Topsicro. Y es que Mami Jordan le dijo, Lambona, le dijo de todo. Chequeen lo que le dijo Mami Jordan a la insuperable. Primero, Carole, ahora te estoy diciendo que es la que le haga coro, porque ella lo que anda haciendo su diligencia, la enviándola a todo el mundo. Ella busca a la gente, claro que yes. A todo el que tengo chido de sonido, le doy una ventura a verla, enviándole. Ella lo que no sabe que ella no brilla ni con amorol. Liz con amorol. Primero, Carole, ahora te estoy diciendo que es la que le haga coro. La insuperable está lo suficientemente posicionada como para tener que estar... Sí, lo que pasa es que como Mami Jordan ve que la insuperable estuvo reunida con Carole G. Después de eso, pues se celebró aquí este pasado viernes la boda en la finca que tiene construida junto a su esposo, Topsicro, el cual se lo alquilaron. O no sé si fue que ella se lo prestó, manita, sí. ¿Y tú no crees que detrás de eso está Yailin buscando la manera de buscar cámara? Porque Carole G invitó a la insuperable a su concierto. Y dijo, no, la dominicana soy yo. Entonces, tú no vas a venir a buscar cámara con la gente de mi país. Déjame hacer mi... Una cosa no va a apoyar con la otra. Si a mí me invitan a hacer un programa de televisión y yo soy mejor que el talento que tienen un programa. Donde yo fui hace unos años atrás y me dejaron a mí y sacaron el otro. Hay mucha finca aquí, mi amor, finca, lugares paradisiacos, que ellos pueden pagar lo que sea. Ah, no, donde el insuperable, ¿verdad? Porque lo que... Mi amor, porque eso es... Manita, me casé, quiero celebrar la boda en dos horas. Ay, no, vete para el club, claro, ¿verdad? Qué inocente, qué inocente tú. Ana, si yo me caso y tú tienes un club y tú y yo tenemos una amistad, pero tienes un problema con otra gente que está al lado mío y yo te llamo, ¿tú me vas a decir que no por eso? ¿Desde el drama? ¿Que tú sabes que eso no funciona? Tú tienes que saber que eso está detrás de todo eso. Déjate así los cremenes, que tú no es tráfico aquí. Está detrás de todo eso, el hecho de que se hayas reunido con Carole G. No me venga con otra cosa, que siempre Yailin... Así me muera con Jen Quesada, siempre tratando de... de hablar lo que ella hacía, de hacer lo mismo. Bueno, pues mientras tú piensas así, yo tengo otro y es que la misma Carole G, este fin de semana, el pasado sábado, se hizo su concierto, nada más y nada menos que en Guadalajara, México. Échale manito. Y allí se presentó, oye, ¿a quién invitó? Oye, ¿a qué X y T esas Virginia presentó a nada más y nada menos que a Ana Bárbara? Miren este show, cómo se dio. ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! cruce de video mandé uno de los videos pero también estuvo con Anais también en este concierto pero antes de todo esto ella fue y la visitó en una grabación y la sorprendió y dijo yo quiero que tú estés en mi show y la sorprendió que a propósito que este era el video que le estaba mandando a Karol que no lo recibió ahí mira que coincidencia Karol ese es el audio video que yo te tengo ahí mira con el destino de la vida tú sabes que Anais rechazó otras propuestas de presentarse con estas canciones de la agrupación de RBD que lo interpretó hace varios años y después de tantos años fuera de las pantallas le dio el sí a Karol G, Karol G posteó en sus redes sociales recuerda que Anais es una mujer casada tiene familia del mundo político y ella metes otra vez a la música con esa ropa que me imagino que el marido le dijo aquí no ven que está noche con esa ropa él fue a acompañarla incluso y posteó también en su Instagram que su esposa estaba por ahí que se sintió muy orgulloso yo pienso dar dicho que en ese sentido no se puede ser machista porque asimismo como Naomi Reyes está en una relación con un político que debe mantener una postura el esposo que está al lado tuyo debe apoyarte en tus proyectos y no era como que Anais estaba haciendo algo que estaba mal Anais estaba haciendo algo que le gustaba algo de la música de la actuación siéntate aquí a hacer la farándula tú porque aquí tú no vas a cortar la información tú te sientas Brian a la farándula porque aquí no vengas a hacer cambios si estamos hablando de un tema porque no vas a cortar tan rápido hijo porque dime y tú también hagan ustedes dos el trío aquí y hagan el programa ustedes dos porque cuál es el show Dios Padre Santo así que hay que hablar aquí no, no, no es que vengan a hacer todo mañana hacen ustedes la farándula ustedes dos y yo les voy a hacer cambios a ver si se dice la presión lo cogen o no ve como ellos se ríen porque saben que es verdad y lo que yo no les voy a decir es la mentira de esta boda que pasó el pasado viernes mentira no puede ser fue el viernes no puede ser fue la boda de Jailín y Anuel mírenlo ahí ahí están cuando firmaron el libro mucha gente dijeron que fue una hoja era para el súper que ella iba con ese flow de boda lo que pasa es que Anuel le dijo mami bendito nena te voy a llevar a un sitio para que te sorprenda lo que yo voy a hacer contigo él preparó todo llamó a los fuckers ahí está Santiago de Lambón y fue a presentar su boda esto es ya en la finca de la insuperable no lo cambió tan rápido el video esto es en la finca donde ya están bailando compartiendo ahí está la insuperable si tú ves que esa es una blusita que ella tiene puesta porque ella estaba en su casa esa es su casa obviamente en la finca y Toxicro pues obviamente no quiso dejar de compartir mira con Anuel y todo lo demás vamos a darle volumen a este video entonces fue por papel la boda esa ¿verdad? bueno lo que sí es fue por papel es perfecto lo que sabe Jailin es que ya no va a gozar de lo bien que tiene Anuel porque me cuentan que Anuel es lo primero que le dijo a su abogado ay que bello ese buffet que rico y aquí con una maldita que hay aquí mira como está esa comida quisita me dicen que la insuperable fue que hizo el pollo me dicen ella que ella fue que preparó todo junto al chef ¿qué es lo que tú me ibas a decir? que se casaron ¿cómo? mi amor lo primero que pidió Anuel bendito nene doctor yo lo que quiero es que cuando nos casemos ella no coja nada de lo que yo tengo si algún día nos divorciamos nene y tú supiste que todo lo que él tiene de la boda hacia atrás todo es de él y muy importante él le dijo al abogado le llevo un libro grandísimo con todos los bienes que tiene Anuel y todos los millones que tienen una cuenta tanto en República Dominicana como en Puerto Rico como en Miami y le dijo bendito este es mi cuenta lo que yo tengo esto es lo que tengo actual por si algún día nos separamos esto no lo toca pero mira muy bien eso es cuando salieron y eso no era cuando yo pensaba cuando salieron de la fiscalía que vive el amor Darisha que vive el amor las conveniencias de Yaili y ahora si escuchemos este pedacito ahí que ella se burla de la gente escuchemos esto una mujer casada y un hombre casado un hombre casado un hombre casado un hombre casado mira con ella dura no un año con ella dura seis meses con él y decir que esa relación no funcionó y ella se divorcia y ella queda bien posicionada porque que en esos seis meses él hace un buen dinerito pero ella está bien posicionada le ha regalado casa para su madre si pero mi amor el dinero ha salido del bolsillo de él de que ella tiene nada ella lo ha chapiado a él diplomáticamente si decide venderlo pues ya ella tiene algo con que echar para adelante ya todo el mundo la conoce porque tú sabes que ha sido una relación controversial a nivel internacional entonces cuál es el chiste que tenemos con mi cabello ahí ahora que tú estás hablando ahí mi cabello pero tú tienes que coger y soltar ignora eso muchacho que ellos te lo hacen ahí para provocarte ah no no porque aquí no estamos para esto aquí estamos de que Gaby sigue de sangre dice que quiere tener hijos en algún momento de la vida y que está haciendo la diligencia ahora la pregunta es con quién tú estás haciendo la diligencia si tú y Chávez no están juntos que ay perdón que está prohibido hablar de ella que ella puso un abogado para eso bueno pero ella dice escúchalo lo que ella dice claro que sí me muero por tener hijos me muero por tener hijos pero obviamente me faltan algunos ingredientes pero estoy loca quiero tener por lo menos una hija o un hijo pero uno me gustaría tener hijos mi pregunta es cuál sería ese ingrediente que está faltando para ese hijo el fluido eso es lo primero sin el fluido para fecundar no no hay manera ay es verdad sí que si falta ese ingrediente porque ya Chávez no está ahora yo te puedo según la lista que me llegó a mí a Paul WhatsApp tú tienes una cartelera equitativa y dentro de ello está Roberto Ángel Salset perdón ella es muy bonita perdón por eso fue supuestamente por eso fue que Johanna te mandó a cancelar por eso fue según lo que dice ay Dios y miren el video Charlene de nada más y nada menos que el link esta doña no se pone en su puesto tratando de hacer el Anita Charlene sí pero ella lo intentó algunas ni siquiera lo intentamos ella queda ahí vamos a escucharlo ese videíto yo voy a hacer un reto para Ana Encarnación mañana porque con ese vestido no lo puede hacer mañana ven en pantalón y vas a hacer el Anita Charlene no mañana martes va a hacer el Anita Charlene están muy hechos de producir mañana lo vas a hacer porque a Juliana lo puse a hacer hace unas cuantas semanas atrás que tú no estabas aquí por si acaso puse a Eduardo también y lo hicieron con unos artistas yo estoy oxidada de ahí de la cadera no me importa no me importa te lo voy a bailar mañana lo voy a bailar para que sepa y con esto nosotros terminamos las corpore están aquí del otro lado del estudio haciendo una sella como el sábado es de corporal pues nosotros nos vamos a nuestra pausa y cuando regresemos tendremos más contenido en para todo el mundo no hay jodidos coros que ustedes no están aquí de gratis no hay jodidos coros no hay jodidos coros no hay jodidos coros no hay jodidos coros